Una mezcla de comentarios serios, reflexiones y bromas. Así han sido las opiniones de los famosos a raíz de la sumación de Francisco Franco. El director de cine Juan Antonio Bayona ha considerado este jueves como un auténtico día histórico para España. Dentro de las reflexiones, el publicista Risto Mejide ha afirmado que no le interesa su sumación, sino su estirpación. La influencer Elena Furia se ha brindado por todos los que tuvieron que huir, por los que sufrieron las desapariciones de sus familiares y el dolor de muchos en los dos bandos, por los hermanos separados y enfrentados por la política. Los comentarios de broma han sido de todo tipo. El cantante Mickey Núñez ha escrito uno donde decía Paquito calienta que sales. La actriz Anabel Alonso ha respondido que a gusto se queda una cuando exuma. Dentro de los comentarios en contra destaca el dramaturgo Albert Boadella. En su Twitter ha señalado que lo último que se podía imaginar es a los socialistas organizando un homenaje público e internacional a Francisco Franco.